hola bellezas como están bienvenidos nuevamente aquí al canal les traigo los swatches de esta preciosura hace hace muchísimo tiempo chicas que no les traigo una reseña de la marca naked tiene muchísimo chicas muchísimo y también ha sacado paletas muy pero muy buenas pero como entró la paleta de ultramo la marca pues nos hemos ido con esa marca pero ya voy a empezar también con estos reseñas este y todo esto de la de esta marca así como de otras marcas más también naked está sacando muchas muchas paletas bien bonitas también la pigmentación es muy muy padre aquí como ven el estampado el diseño padrísimo muy colorido es como un tipo de librito si tú vas empezando pues te conviene como de este tipo que te compres porque te quiero mostrar ya en la parte de adentro trae sombras mate trae con hojuelas trae glitter trae contorno trae iluminador trae blush y aparte trae lo que son sombras líquidas te voy a hacer un acercamiento para que ustedes lo vean muy detenidamente chicas aquí en esta paleta en la parte de atrás pues nos dice los ingredientes y el lugar de origen nos dice que es en república de china o sea dice prc que significa república popular china así que bueno también en la parte de atrás me dice que tienen instagram youtube facebook libre de cualidad animal una vez abierto te dura 24 meses pero chicas yo me di a la tarea de buscarlos en instagram en youtube y en facebook media la tarea busque 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 no encontré la página oficial de esta marca naket sólo me sale la marca la de la original la urban decay solamente me sale esa chicas pero recuerden que esta es una marca china es original pero es este marca china o sea es como la de ultramo es una marca registrada pero china chicas así que pues si ustedes tienen su instagram youtube y facebook si lo tienen pues pásenmelo por favor porque yo nada más estuve buscando y no la encontré aquí vamos a empezar con la primera línea que es empecé con la primera línea y pues tiene tonalidades en mate y tiene tonos así con hojuela la pigmentación está bien de todo todos los colores que tiene nada más hubo un solo tono que es el que estoy poniendo que es el anaranjado que no me pimentó pero sin adicta nadita es el único tono de toda la paleta que no me pimentó absolutamente nada es ese anaranjado así que les vuelvo a repetir esta es como la marca de ultramo chicas es una marca original pero es una marca china no es este no es de que sea clon de la urban decay no porque la la otra es urban naked no sé cómo se pronuncia chicas naked o naked urban decay y esta nada más es una que chicas entonces este no sé si me entendieron porque luego ya saben que yo solita me hago bolas pero chicas y definitivamente no encontré sus redes sociales oficiales estos son mis tonos favoritos definitivamente tienen una cremosidad bien padre bien bonita se puede deslizar fácilmente fueron mis favoritos estos tonos los cinco estos que estás viendo aquí llamamos con otros tonos bien el rosita también muy padre el verde también están padrísimos en cuanto a pigmentación pues les digo que siento que está bastantísimo bien esta es la línea número 4 chicas de la paleta la línea número 4 la pueden conseguir en lo que es la bodega o en cualquier tienda pues que vendan este tipo de marcas la pueden conseguir esta marca la venden en cualquier tienda también pero si no pues ya sabes que la bodega puedes comprar desde una sola pieza ahora vamos con la antepenúltima línea y estos son los swatches los tonos que son cremositos si vienen cremositos no los siento secos lo siento bastante bien en cuanto a pigmentación pues muchos de ustedes ya saben que esta marca también se destaca porque es una marca económica pero si tiene buena pigmentación claro es como todas las marcas chicas siempre va a haber productos que te van a pigmentar más va de productos que te van a pigmentar menos como en todas las marcas chicas estos primeros tres son con con hojuelas el gris y el cafecito es glitter nada más y el último es glitter con hojuela vean son hojuelas muy finitas así si me animo a ponérmelas ya más grandes ya no me las pongo vamos con los swatches de las sombras en líquidas chicas ya hice el tutorial probando productos nuevos de esta paleta ya lo hice ya les puedo decir que salieron bueno chicas no se cuartea no se parte te dura todo el día así que bueno próximamente si no es que muy muy pronto van a tener el vídeo de probando productos nuevos aquí les estoy mostrando el tono desgraciadamente aquí en el empaque no me indica ningún tono entonces pues qué tono es pues quién sabe chicas pero están muy podrísimos y si me gustó trae 2 4 6 8 10 12 trae 12 la paleta chicas de estos 12 únicamente dos tonos fueron los que no me gustan pero de ahí en fuera todos los demás a mí en lo personal me gustaron y pues si es una desgracia que no traiga tonos yo creo que no trae tono precisamente porque yo creo que no lo puedes comprar así individual porque si fuera individual pues sí pues ya te guías con el tono pero esta paleta pues está muy completa si tú vas empezando está muy completa porque puedes hacer maquillajes naturales como más cargados o con nojuelas te digo tiene tiene iluminador tiene brush brush tiene control y los que son estos que te estoy mostrando la verdad las sonoridades son muy muy bonitas pero si nada más todos son los que a mí no me gustaron así que bueno déjame en los comentarios qué te pareció los swatches de esta paleta y te vuelvo a repetir si tú sabes cuál es la página oficial o de de esta marca porque aquí en la paleta pues me indica que tiene sus redes sociales pero pues te vuelvo a repetir que no nomás no las hallé ahora estoy haciendo los swatches de lo que son los rubores y me voy a seguir con el que es para contour bien todos estos son rubores y este es con tour están muy padre las tonalidades bien y ya por último vamos a hacer los swatches de los iluminadores que son cuatro nada más la pigmentación está bastante bien siento que tienen una pigmentación ni muy exagerada ni muy o sea no ni tan poquito pues vaya ya una vez aplicado cambia bastante bien así que bueno yo me despido les mando muchos besos nos vemos a la próxima déjame tu comentario